Hola amigas y amigos, soy el coach de negocios Pepe Villasís. Bienvenidos a nuestra serie de vídeos ser multiplicado por hacer igual a tener. Accountability, el CPR para organizaciones. Ustedes saben amigos y amigas que CPR se utiliza en inglés para resucitación cardiopulmonar. Nosotros utilizamos este acrónimo para indicar un factor muy importante, necesario, indispensable en las empresas para que logren sus objetivos y que persistan en el tiempo. ¿Qué es lo que en inglés se llama accountability? De hecho en español no existe una palabra. ¿Qué es el accountability? Es aquella disposición, aquella cultura, aquella manera de trabajar de la organización por la cual los líderes, los equipos y las personas tienen una mentalidad de responsabilidad y de cumplimiento y no están sujetos o esperando a que nadie les dé seguimiento, a que nadie les esté persiguiendo y exigiendo lo que tienen que hacer. Es gente que tiene responsabilidad desde adentro. Hay tres factores que hacen que exista accountability en una organización y por eso es el CPR de las organizaciones. En primer lugar compromiso, tanto las personas como los individuos deben tomar responsabilidad por lo que van a hacer, hacerse dueños de lo que van a hacer desde un principio, antes de que suceda, desde que aceptan una responsabilidad, desde que entran a un proyecto, desde que toman una posición. Entonces eso es compromiso. El segundo elemento del CPR es proactividad. Una vez que me hago dueño de mis compromisos y de mis obligaciones, actúo, actúo intensamente y tomo riesgos personales y profesionales con tal de lograr lo que es mi responsabilidad, de aquello que me he hecho dueño. Entonces, CPR, compromiso, proactividad y finalmente responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Me hago asimismo dueño de los resultados de mi trabajo y de mis compromisos, sean buenos o sean malos. Cuando yo acepto una responsabilidad, una posición, un proyecto, sé que soy 100% responsable de lo que pase hasta el final. Entonces, accountability es CPR para las organizaciones, es líderes, equipos y personas que muestran compromiso, son proactivos y son responsables de su trabajo. Todo esto se facilita por un cuarto elemento que es fundamental, que es acuerdos claros a todo nivel. La capacidad desde las estrategias, planeación, instrucciones grandes y pequeñas, de que sean claras, de que se sepa quién es el responsable, cuáles son las fechas de cumplimiento, quiénes están involucrados, la definición inclusive de lo que es éxito para ese proyecto. Es decir, no existe accountability si no existe claridad. No es fácil lograr esto en nuestras culturas. Tenemos que desde la cabeza de la organización ir difundiendo a través de las palabras, pero sobre todo a través de nuestro ejemplo y de nuestra congruencia, esta actitud de responsabilidad en toda la organización.